Las cosas se ponen color de hormiga para Didi, y cuando decimos color de hormiga es literalmente color de hormiga. Se ha comentado cuáles son las condiciones que está viviendo Didi. Los detenidos, defensores y jueces han dado una voz de alarma sobre condiciones peligrosas y bárbaras dentro del MDC de Brooklyn. Los abogados de Didi están queriendo presionando para que Didi se le mueva para una cárcel en New Jersey, puesto que en New Jersey las condiciones son mejores para una prisión preventiva. Didi no le está pasando nada bien, de hecho lo han cambiado de ala, o sea, estaba en una ala, ahora lo han puesto en otra ala para resguardarle supuestamente en esta cárcel. Es tan peligroso, es tan fuerte, que hay poco personal allí y la situación se complica. Entonces lo que está pasando es que él ahora tiene que tener todo, miren así, así bien cerradito del susto que está teniendo. Porque una cosa es tu hacer de todo fuera y otra cosa es enfrentarte a la realidad. Durante el registro ya saben que se encontró muchísimas cosas perturbadoras en casa de Didi y ahora te voy a contar qué otras cosas han estado pasando. Porque personas que asistieron a las llamadas fiestas Free Cups que él tuvo, estas personas ahora están defendiéndose y hablando. Y ya te voy a contar quién ha hablado. Entonces, en cuanto a la cárcel, yo les comenté que les habían dicho a los abogados de Didi que él podía obtener otros beneficios dentro de la cárcel. Pero si falta personal, ¿quién va a darle esos gustitos a través de la tarjeta del economato? Y en mi opinión, ellos están haciendo un ejemplo con Didi. Si es cierto que esta cárcel es como es, no es como apta para una prisión preventiva. Sabes que mientras tú estás en una prisión preventiva, bueno, pues es algo un poquito más ligero. Pero ellos están haciendo, en mi opinión, como un ejemplo para otras personas que posiblemente les espera lo mismo. Está confinado en su celda 23 horas al día y bajo vigilancia 24 horas al día, dijo su abogado Mark. En términos de defender su caso, esto lo hace todo más difícil. Porque ahora, en términos de poder comunicarse con su abogado, está a merced de lo que está sucediendo con respecto a las instalaciones. Están cerradas, las instalaciones permiten la entrada de visitantes y, de hecho, él se comunicó con sus hijos. Y una de las cosas que están pasando es que hay varios hijos que sus madres no están, o sea, no están disponibles. Otra, no están vivas. Y la única persona que tenían era a él. Ahora resulta que Didi está súper preocupado por sus hijos y se ha comentado que la situación ahora es que los muchachos están en shock. Están como que no encuentran cómo asimilar la situación que le está pasando. Ahora yo les voy a decir algo. Con la fortuna que tiene Didi de unos 400 millones, pues yo le pagara un psicólogo para que pudiera, pues, ayudar en este, en esta situación. Ahora, una mujer que demandó a Didi en el 2001, dice que está emocionalmente marcada y todavía lidia con este estrés. Talia Graves. Entonces, este martes ella dijo que el trauma lo sigue viviendo hasta hoy, porque casi lo hizo después. Ahora, fue la última en denunciar este tipo de abuso. Bueno, pues es diferente, porque la verdad es que cuando te enfrentas a una situación como esta, y por eso digo, no se puede uno decir, mira, ella está mintiendo, esto es verdad, esto es mentira, porque los abogados de él, con tanto dinero que tiene durante muchos años, se encargó de hacer ver a estas mujeres como que no estaban bien, como que estaban buscando dinero y que todas las acusaciones eran, pues, incorrectas. Ahora bien, si a Didi en algún momento le ofrecen, o no sé si le ofrecerán en algún momento, un trato para hablar y para confesarse y para decir, mira, yo soy culpable, pues, le rebajarían posiblemente una condena. Ahora bien, él en todo momento ha dicho que él es inocente, lo llevaron, soy inocente, presentan pruebas de lo de casi soy inocente. Hay una serie de personas hablando desde Canadá, amenazando con revelar videos exclusivos de fiestas de Didi en Canadá, cuando estuvo en algún momento en Canadá, y hay videos perturbadores donde él estaba teniendo comportamientos muy extraños con Justin Bieber. ¿Qué a propósito? Hablando de Justin Bieber, la situación se pone difícil para Justin Bieber. Ahora, todo el mundo quiere que Justin Bieber hable, pero la situación es que Justin Bieber está ahora mismo, según un artículo perturbado por todo esto, está como que no encuentra qué hacer, según fuentes cercanas a él, debido a que está en shock después de este arresto. Y nos preguntamos, ¿por qué Justin Bieber siguió, no sé, frecuentando en algún momento a este señor? El problema es que cuando una persona está bajo el yugo emocional de otra persona, como hemos visto, que tal vez eso fue lo que le pasó a él desde los 15 años, en mi opinión, yo pienso que lo que pasa aquí es que Didi en algún momento ha dicho, mira, tú tienes que mantenerte around, tienes que mantenerte alrededor de mí, y mantienen a la gente allí en ese yugo, y terminas tú que sí, este es mi amigo, este es mi compadre, pero al final de cuentas, tú lo que estás es asustado, porque la industria de la música es una industria muy complicada, y cualquiera te puede, pues, sacar del medio. Ahora, con lo que pasó con Lil Roth, que hizo esta denuncia, diciendo, a ver, Didi me hizo esto, esto, esto y lo otro, y a mi esposa y a mi hija no la dejaban en paz. Entonces, él sí se atrevió a hablar, ahora yo me pregunto, el día que Justin Bieber se atreva a hablar, ¿qué pasará? Leonardo DiCaprio es otro, ahora está asustado, él ha dicho, según una fuente, que se ha mantenido muy fuera de Didi por años, sin embargo, en el cumpleaños número 50 de Didi, el señor Leonardo DiCaprio estuvo en su fiesta. Al igual que muchísimas celebridades que se encontraban allí bailando, pasándosela bien, y diciendo que ese era su amiguis, su amiguito. Muchas personas ahora están simplemente saliéndose de esto, ah, no, pero es que él no es mi amigo, simplemente yo iba así como que ocasionalmente. Justin Bieber está totalmente perturbado, y dice, cierra y lucha por lidiar con las explosiones, explosivas acusaciones contra Didi, después de participar en el último álbum del rapero, caído en desgracia. Ya, como les comenté, Justin Bieber no fue que se quedó en ese momento cuando tenía 15 años, Justin Bieber siguió teniendo una relación artística con este señor, con Didi, y tal vez ahí es donde vienen las frustraciones. Cuando una persona te atrapa y te dice, esto es lo que hay, y yo soy el que mando aquí, y ha manejado prácticamente tu vida, tu carrera, es difícil salirse de allí. Ahora él está en shock, pero a mí me parece que tarde o temprano la verdad de Justin Bieber va a salir a la luz. Por otro lado, como les digo, los hijos están perturbados, están tristes, están en una situación complicada, sin embargo, hay otros que no tuvieron esa oportunidad. La oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero y puedo tener a mis hijos bien, y los puedo sacar, y no los puedo, no los voy a exponer. Él tuvo la oportunidad de no exponer a sus hijos con toda esta situación, pero lamentablemente es así. Hay personas que vaticinan que Didi no saldrá de allí como lo conocemos, ni saldrá de allí de la mejor manera. Podría ser, la gente se está imaginando, que cuando él comience o pretenda cantar las mañanitas, como se espera, que posiblemente él pueda cantar mañanitas, porque supuestamente hay vídeos de muchos políticos que está todo grabado en vídeos de estas fiestas wild. No es que una fiesta donde la gente está bailando normal, sino las otras fiestas wild que él tenía. Entonces, se comenta que si él intenta hablar sobre algo, Didi no saldría de allí como nosotros lo estamos viendo. E increíblemente, yo he visto esta noticia y me he quedado sorprendida. Ahora resulta que los streamings, las páginas de streamings, ya saben dónde se colocan la música, Spotify y demás, pues resulta que el aumento de la música de gente que está escuchando la música de Didi ha aumentado un 18.3%. Lo que estamos hablando aquí es, señores, que es desde el 17 de septiembre, tras ser arrestado, desde ese momento comenzaron a subir las músicas, las reproducciones de Didi en las plataformas de streaming. Y esto deja a uno sorprendido, ¿no? Porque resulta que la gente le encanta este morbo. Bueno, ahora que Didi está apresado, ahora vamos a escuchar su música, vamos a contribuir a su fortuna, vamos a contribuir a que tenga más de 400 millones de dólares en su cuenta para que se pueda comprar él lo que se tenga que comprar en el economato. Y cuando dije el otro día de unos, de unos, de una pasta con chocolate, mucha gente dijeron, ay, no, 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 pero así fue que lo describieron, que si él quería algunos macarrones con chocolate, se lo podía comprar con la tarjeta del economato. Gracias por ver este video. Si te quieres enterar de nuestras opiniones en todo lo que está pasando en tendencia en el mundo del espectáculo, entretenimiento y la monarquía, pues ponte este canal. Nos vemos en el siguiente video. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. Nos vemos.